En el changómetro mostramos cómo pierde valor nuestra moneda. Por ejemplo, para comprar lo que comprábamos con mil pesos de alimentos y bebidas en diciembre de 2017, a fin de año pasado necesitábamos 5 mil pesos y hoy necesitamos 9 mil 400 pesos. Es decir, en tan solo 5 años se multiplicó por 9 la cantidad de plata que necesitábamos para comprar exactamente lo mismo. Se acercan las fiestas y en esta oportunidad te contamos cuánto aumentó la cena familiar. En 2017 una cena con plato, postre y brindis costaba 630 pesos. Hoy, 5 años después, esa misma cena cuesta 6.030 pesos. Es decir, 10 veces lo que costaba en 2017. Si tomamos un billete de mil pesos, podemos analizar qué perdimos de comprar durante estos 5 años. Es así que con este billete perdimos de comprar 7 kilos de asado, 35 kilos de tomate, 4 potes de helado y de nuestro brindis hemos perdido de comprar 17 sidras, 14 pan dulces y 52 turrones. Pero este no es un problema de los alimentos, la carne, la leche, el pan o cualquier otra cosa específicamente. Es un problema de toda la economía. Suben los precios de toda la economía porque lo que pierde valor es la moneda. Si lo comparamos con ropa y calzado, una cadena que nada tiene que ver con los alimentos, pasa exactamente lo mismo. Esto tiene mucho que ver con un proceso inflacionario que solo ha ido acelerándose. Pasamos de inflaciones del 30 al 40 al 50% anual y este año vamos a cerrar en cerca del 91%. Y las expectativas para el 2023 son de cerca del 100%. ¿Por qué? Porque no hay factores que hoy nos hagan pensar que la inflación va a bajar. Porque no se están haciendo las cosas necesarias para que baje la inflación. No se está atacando en serio el gasto público para lograr un equilibrio fiscal. No se está atacando en serio la emisión de pesos. ¿Cómo los pesos van a dejar de perder valor si todo el tiempo estamos emitiendo más pesos que nadie quiere? Y sobre todo un plan económico que sea consistente. Por eso lamentablemente vamos a cerrar este año con mucha inflación. El 2023 también vamos a tener mucha inflación. Y el problema de todo esto es que en una economía que no funciona bien, que no genera suficiente cantidad de empleo, es muy difícil que los salarios vayan al mismo ritmo de los precios. Por eso entre diciembre de 2017 y septiembre de este año los salarios han perdido casi el 23% del por adquisitivo. En otras palabras esto significa que si podíamos comprar 4 kilos de determinado producto, hoy podemos comprar solamente 3. Y eso es lo que todos sentimos que tenemos en los bolsillos más flacos.